¿Qué pasa con la ciudad de San Rafael? Los resultados de acá siguen siendo muy buenos, lo único problema que estamos teniendo un poco con las estaciones ecológicas, que la gente todavía no entiende que si el recipiente está lleno no lo deje, porque terminamos haciendo un mini basurero, bueno, pero en definitiva son cosas nuevas. Ahora vamos a instalar 6 estaciones ecológicas nuevas más, estamos necesitando 10, como dijimos, es un compromiso que asumimos hace un año atrás y vamos llevándolo a cabo poco a poco con concientización de la gente. Hoy estamos distribuyendo todas las bolsas casa por casa, explicándole a la gente en este nuevo sector en qué comprende, la separación domiciliaria, cómo se va a depositar, qué día van a recoger los camiones, qué día van a pasar. Y bueno, contento porque siempre que uno puede seguir avanzando en un programa que tiene previsto, realmente genera cierta adrenalina, pero también un poco de felicidad, porque uno va cumpliendo los plazos y los tiempos. Enrique, es importante contarle a la gente que todo lo que se recolecta de las separaciones, de las estaciones ecológicas, evita ser depositado en el vertedero controlado de la tombina. Bueno, sí, justamente. Yo creo que uno de los puntos más importantes que tiene es que todo lo que se recolecta, lo que se separa domiciliariamente, no va a la tombina. Eso va a una estación de reciclaje, se lo compacta, se lo clasifica y se manda a Buenos Aires y se vende. Así que lo que estamos haciendo no solamente es tener una ciudad mucho mejor, más limpia, sino también prever que la tombina no tengamos mayores contaminaciones que la existente. Así que bueno, es un punto importante y por suerte la gente lo entiende, colabora, ayuda y en función de eso seguimos trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!